Música 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 Odoiteile palo grom, djalero mi paloro, ove kamel bare izera, saroro min bahtalo, ako rino barbalo. Iai de la corino barbalo, saroro min bahtalo, ako rino barbalo. Iai de la corino barbalo, amari sal, amari, amari terni boli. Kada i pajamende tivea, i pajamende tivea, bare lo ve kerea. Iai de la bare lo ve kerea. Pajamende tivea, bare lo ve kerea. Iai de la bare lo ve kerea. Odoiteile palo grom, djalero mi paloro, ove kamel bare izera. Iai de la corino barbalo, iamari sal, amari, amari, babi, terki. Kada i pajamende tivea, i pajamende tivea, bare lo ve kerea. Iai de la bare lo ve kerea. I pajamende tivea, bare lo ve kerea. Iai bare lo ve kerea. ¡Adiós!